¿Es posible no ser demasiado bueno para jugar al fútbol y de todas formas llegar a profesional? ¿Y no solo eso, sino convertirte en figura y hasta en leyenda? ¡Claro que es posible! Los invito a comprobarlo. Carlos Puyol, así con su pinta de cavernícola y todo, es uno de los defensas más limpios en la historia del fútbol. Sus mayores virtudes, la velocidad, la nobleza de espíritu y la concentración. Chapado a la antigua, de esos que no necesitan una cobija para combatir el frío. Un líder histórico que predicaba con el ejemplo y que sufrió más de 30 lesiones desde la punta de los dedos hasta la frente por partirse el alma en cada balón como si se tratara del último de la tierra. En el renglón técnico, Puyol tenía sus joyitas. Contrario a la opinión pública, no era nada tronco, pero sí un futbolista estéticamente poco convencional y con recursos limitados, sobre todo en comparación a sus compañeros de equipo. Si eres uruguayo, eres rústico, por definición. Desde Walter Gargano hasta Sebastián Abreu pasando por Diego Lugano y Diego Godín podría ser un top exclusivo de uruguayos porque ni siquiera los ídolos históricos Diego Forlán, Einson Cavani o Luis Suárez son precisamente Adaliv de la pureza técnica. Y no es que no haya excepciones, pero son eso, excepciones. Ahora bien, si ha existido un jugador tan limitado como Aguerrido, ese es Paolo Montero, defensa de la Juventus con 16 expulsiones, récord histórico de la serie A y un total de 21 rojas en 10 años con la Juve como carta de presentación. Un defensa durísimo y apasionado y, sobre todo, que antes que cualquier otra cosa, defendía. Ya no los hacen como Paolo Montero. A ver, le suelto ya una vez el nombre de Javier Hernández para evitar que en los comentarios me ametrallen con ¡Te faltó Chicharito! Sí, ya sabemos que la técnica depurada nunca fue su principal atributo, sino más bien su velocidad, timing y mentalidad, aunque le duró pocos años. Pero bueno, vámonos ya al siguiente porque poner a Chicharito siempre es un perder-perder. Si no está, porque falta. Y si sí está, porque sobra. Ya los espero a todos con sus amables. ¡Y por qué metiste a Chicharito! Entre 1994 y 1998, para ser capitán del campeón del mundo tenías que ser A, medio de contención y B, bastante limitado. Con robar balones, moverte lo indispensable y poner un par de gritos que ordenaran al resto era suficiente. Dunga y Lidier Deschamps pueden dar fe de ello. Entre 1982 y 2009, el Milan tuvo únicamente dos capitanes. Durante 27 temporadas, solamente Franco Baresi y Paolo Maldini portaron la cinta. El siguiente fue Massimo Ambrosini y duró cuatro años. Ambrosini era un jugador sin mayor talento que el de trabajar como hormiga arriba-abajo y recuperar pelotas, sobre todo por aire. Era el rey de las faltas tácticas. La afición del Milan amaba su determinación y energía y, sobre todo, su voluntad de acabarse el tanque de gasolina en cada partido. En realidad, Ambrosini era un mediocampista muy parecido a Gennaro Gattuso, nada más que con mejor carácter y, por lo tanto, menos carisma. Ganó dos Cudetos y dos Champions League en sus 489 partidos con el Milan. Enaltecer virtudes como el liderazgo, la inteligencia táctica o la capacidad de sacrificio son eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. Y Javier Mascherano carecía del resto de virtudes que se esperan de un futbolista que llega tan lejos. Pero el trabajo duro a veces recompensa a jugadores básicos como el jefecito. Su mayor virtud era estar consciente de su rol 100% orientado a la destrucción, robar la pelota y luego hacer el pase más sencillo posible. Nunca quiso mostrar más de lo que era y eso forjó el respeto alrededor de su figura como referente del fútbol obrero. Álvaro Arbeloa es debatiblemente el mejor cono de todos los tiempos. Ganador de dos Champions League con el Real Madrid, de dos Eurocopas con la selección española, del Mundial de Clubes y del Mundial de Selecciones. Nada mal para un acusado de no haber sido más que un inerte obstáculo en la cancha. Correcto en defensa y nulo al ataque, Arbeloa sobrevivió años en el Real Madrid básicamente por haber sido un soldado incondicional de José Mourinho. Y ser titular en el Real Madrid le abrió las puertas de par en par a una selección española cuya generación, a pesar de Arbeloa, arrasó como ninguna otra en la historia del fútbol europeo. Afrontémoslo. En estos tiempos, si no tienes un millón de suscriptores, por lo menos en YouTube, eres un tronco. Yo soy un tronco orgulloso, pero de todas formas me gustaría llegar pronto a esa cifra, así que cuento con tu ayuda para destroncarme. En la antigüedad, los porteros solo necesitaban usar los pies para despejar y los centros delanteros tampoco los requerían para otra cosa que no fuera limitarse a empujar la pelota hacia la red. Uno de los más eficientes cazadores de gol fue Filippo Inzaghi. No tenía capacidad ni creatividad para asociarse con sus compañeros, ni velocidad, mucho menos regate para sacarse defensas encima, ni siquiera inteligencia para evitar la trampa del fuera de lugar, pero tenía lo más importante, el don de la intuición. Casualmente, Inzaghi siempre deambulaba por ahí, justo en el punto donde la pelota volaba a cualquier parte, y entonces Filippo la guiaba sin elegancia, pero con desbordada pasión, a besarse con la red. No ha habido futbolista más peleado con la estética que Peter Crouch. El inglés era un delantero tan alto como extremadamente débil. Carecía de rapidez y agilidad, pero cubría decentemente el balón, las pelotas no le rebotaban, metía goles, sobre todo en el área chica, y los festejaba con un bailecito tan lamentable como imposible de olvidar. Crouch, que en sus 19 años de carrera profesional solamente ganó una FA Cup, tenía carisma, dinero y por lo visto mucho verbo. Es, hasta nuestros días, el poseedor del récord de máximo anotador de goles de cabeza en la historia de la Premier League. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Mauro Icardi puede pasarse días enteros sin tocar la pelota. Es un delantero que se desentiende totalmente del partido, ni siquiera a diferencia de otros jugadores técnicamente limitados en esta lista, podemos decir que Icardi sea un delantero trabajador. Más bien, todo lo contrario. El argentino ni corre, ni tiene toque, ni siquiera se caracteriza por unir al vestidor. Otra vez, todo lo contrario. El tipo es un egocéntrico al que todos odian, pero lo que tiene Icardi es lo más difícil. Gol. Eso es literalmente lo único que lo salva. Su talento para moverse en el área y su calidad en la definición. Lleva 230 goles en su carrera y solo tiene 30 años. Otro delantero de Super Elite que no responde al perfil ideal de técnica individual es Álvaro Morat. Anotador de 155 goles en su carrera y serían por lo menos 250 de no ser por la estúpida regla del fuera de lugar. Aparte de no tener la menor noción de estar adelantado, Morata carece de explosividad y precisión en el pase. A cambio, tiene movilidad, buen remate de cabeza y cierto don de sacrificio, pero el que sí es un crack es su representante. Si sumamos todos sus traspasos, Morata es el quinto futbolista más caro de la historia, solo por detrás de Neymar, Lukaku, Cristiano Ronaldo y era el cuarto, pero este verano lo acaba de superar Dembélé. Thomas Müller no es rápido y es incapaz de regatear un cono. Viendo sus partidos en la tele te preguntas cómo puede ser futbolista profesional un tipo así que no es veloz, ni tiene recursos, ni... A ver, la descripción del ídolo alemán que acaban de escuchar no es mía, sino de su compañero Alfonso Davies, quien finaliza así su descripción de Müller. Ser profesional no se trata de regatear como Neymar, sino de los pequeños detalles. Si tienes la habilidad de jugar a dos toques y tu control es tan limpio como el de Müller, nadie puede ni tocarte en la cancha. Y Alfonso tiene razón, Müller no tiene técnica individual depurada, pero sí tres virtudes que le hacen un crack. Actitud, inteligencia para leer los espacios y tiempos de cada partido y, como bien aclara el canadiense, un primer toque magistral. Hay hijos que no sirven ni para atarle las agujetas a sus padres. Para más información, visiten Nepo Babies y encuentren el link en la descripción del video. En algunos casos, los padres son superados por sus chicos y, en lo que a los Simeone respecta, ambos están cortados con la misma tijera. Uno en el ataque, el otro en medio campo. Fuerza, empuje, garra, ir a todas. En el caso de Cholo, agreguenle liderazgo. Y en el de Giovanni, puntería. Más descansando en pies de ambos, la pelota llora. Claro que entre los limitados hay clases. Y no hay nivel más bajo que el de Thomas Gravesen. Probablemente el ser humano con menos cualidades y natas para ejercer profesionalmente la práctica del fútbol. Y ya lo ven. Jugó en el Real Madrid de Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo, Roberto, Carlos, Raúl. El Madrid aún echaba de menos a Claude McHenley y a su entrenador, Vanderlei Luxemburgo. No le costó ningún trabajo convencer a Florentino Pérez de fichar a este pica piedra del Everton. Con Gravesen, todo bien. Tenía disciplina táctica y patadas más, patadas menos. Se las arreglaba para hacer su trabajo que se limitaba a estropear el juego del rival. Y de vez en cuando arrastrar la barrera a su lugar. El único problema de Tommy era cuando por accidente la pelota caía a sus pies. Bueno, y tampoco es que tuviera el mejor carácter. O sea, lo normal es que algunos cracks tengan problemas de disciplina y actitud. Gravesen tenía lo peor de los dos mundos. Conflictivo como Neymar y malo como Gravesen. El gran legado de Gennaro Gattuso es haber afianzado para toda la vida el paradigma de jugador pica piedra. El que, consciente de sus limitaciones, ni siquiera intenta meter gol, pero cuando lo consigue, todos festejan como si hubieran ganado el título. El que demuestra que cualquier tipo sin talento puede llegar tan lejos como se lo proponga, siempre y cuando tenga la dosis adecuada de actitud y, por supuesto, de mal genio. Rino se ganó el amor eterno de los milanistas y el respeto y la admiración del resto del mundo recuperando balones sin descanso, cubriendo las espaldas de Andrea Pirlo y compañía y peleándose hasta con su sombra. Gattuso y su contagiosa ética de trabajo duro ganaron un Mundial y dos ediciones de la Champions League. La selección italiana extraña un Totti, un Pirlo, un Del Piero, pero si algo realmente le ha faltado estos últimos años es un maldito Gattuso. Ahora, todos estos jugadores son muy buenos, sobre todo si se les compara con estos otros, los 25 peores jugadores que han llegado a la selección mexicana. Encuentren el link aquí abajo en la descripción, visiten el video, dejen sus comentarios porque los de Daya, los de Daka, nos vemos en la próxima entrega.